Bueno chicos, está presente Leandro Carbelo, que ya lo han escuchado, y está Fernando del Inocente, que por ahí no lo tengo acá en la pantalla, y Aileno Campo, somos los responsables de dictar dentro de sistemas intensivos toda la parte referida a producción hortícola. Bien, la materia en sí, ustedes tienen un poquito ahí ya el cronograma, tiene algunas clases teóricas como la que vamos a dar hoy, y tres más o cuatro más, que en realidad son contenidos horizontales que tienen que ver con la definición de las actividades que se hacen en cada cultivo. Por ejemplo, vamos a ver todo lo que tiene que ver con cosecha, todo lo que tiene que ver con producción de plantines y modalidades de siembra, vamos a ver todo lo que es la producción bajo plásticos, o producciones protegidas, es decir, vamos a ver elementos teóricos que después tienen que ver con la determinación de poder acceder a hacer los cultivos de una u otra forma, ¿no es cierto? Bien, eso nosotros lo estamos dando hoy, el viernes, el lunes a la tarde, son las clases estas teóricas, y nada más. Luego, lo que vamos desarrollando son las clases teórico-prácticas, que hacen referencia a cada cultivo, que están en las comisiones 1, 2, 3, 4, los días miércoles y los días viernes, las 1 y 2 a la mañana y las 3 y 4 a la tarde. Vamos a ver cómo es la distribución por comisión, es muy probable que por el número de alumnos, terminemos cerrando siempre la comisión de las tardes, hay menos alumnos, entonces vamos, seguro que hacer la 3 y la 4, una sola. Sí, sí, ya la sacaron, Héctor. Ah, ¿ya la sacaron? Sí. Ah, bien. Ya tenés el número de alumnos que hay ahí en cada una. Sí. Bien, en esas clases, para acceder a esas clases, para tener el presente en esas clases, ustedes ya a partir del día viernes, que vamos a ver post cosecha de cultivos, ustedes tienen los teóricos y tienen los videos, por lo tanto lo tienen que ir leyendo, y vamos a tomar una evaluación tipo multiple choice, previo al desarrollo del tema o del cultivo. Eso ustedes lo tienen que aprobar. Ahí Armando le va a indicar bien prácticamente cómo tienen que hacerlo. Si querés, Armando, explicarle esa parte ahora. ¿De los cuestionarios, Héctor? Sí. Sí, cómo, cómo, cuándo tienen que acceder y toda la información. Bien. Van a tener en cada módulo, tanto sea teórico como práctico, unos cuestionarios para acreditar la aprobación y la regularidad, digamos, de cada uno de esos módulos o clases. Entonces, una vez dado el tema ese día, se va a habilitar el cuestionario a la tarde y va a quedar habilitado uno o dos días para que lo puedan resolver. Por ahí depende también si un tema se extiende y se da en dos clases, puede quedar un poco más habilitado el cuestionario o retrasarse en la segunda clase, pero normalmente hacemos así. Son preguntas... Creo que eran dos intentos que tenían. Bien, es decir, que si ustedes lo... entran y no lo aprueban, tienen otra posibilidad de acceder y poderlo aprobar. Esos cuestionarios tienen... A partir de una hora, están abiertos para que ustedes lo hagan, lo aprueban y listo. Con eso ya tienen la asistencia a la clase. Claro, excepto la clase de hoy que, como es introductoria, no tiene cuestionario. Bien. ¿Estamos? Y bueno, entonces, cada clase ustedes van a tener... está el desarrollo, está el manual teórico, está el manual teórico, que está bastante bien desarrollado y bastante bien explicado, está diseñado para este tipo de circunstancias. Ustedes pueden a lo mejor observar que son demasiado largos todos los cultivos, pero en realidad, nosotros antes teníamos el apunte, cuando teníamos presencialidad, era un apunte mucho más corto, pero en realidad las cosas se resolvían mucho más fácilmente y se aclaraban mucho más con la presencialidad y con las preguntas y todo eso, todo el detalle que podríamos tener. Entonces, nosotros el año pasado ya nos hicimos un apunte nuevo con bastante desarrollo, creo que da lugar a menos dudas, por lo menos el año pasado nos ha ido bien, razón por la cual está eso y después de apoyo están los videos, están los videos hechos por nosotros en donde en realidad lo que hace es un resumen ejecutivo del apunte, más o menos así, y además apoyado con visitas a campo que nosotros hemos hecho, o videos de empresas, o videos de productores, todos complementarios que ven una, es una visión, está bien de visión de campo, de actividad productiva concreta, nada teórico. Eso es un complemento importante que a ustedes les tiene que servir para poder comprender bien la asignatura. Es una asignatura que, al final, cada uno de esos módulos, cada cultivo, vamos a terminar haciendo, resolviendo situaciones problemáticas y también es posible que podamos organizar algunas visitas a campo. Leandro, ¿cuándo sería la visita que tendríamos que hacer? ¿El viernes que viene sería ir al... El viernes que viene iría a la comisión 1 y 3, y el miércoles primero, la comisión 2, al campo de la facultad. No se puede, no pueden ir. El viernes 27. No pueden ir. Ah, no, es una comisión. A la mañana 1A y 1B, y a la tarde... Claro, claro. No pueden ir, no podemos hacer el mismo día todos, ¿no? No, por la cantidad de gente. Hola. Hola. Sí, yo escucho vos. No, 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 no te escucho. Hola. ¿A mí me escuchan? ¿A mí me escuchan? Yo sí, ahora, Héctor. Sí, creo que se escuchan. A mí sí me quedó, creo, sin... Se me cayó el ojo tu internet, creo. Bueno, la cuestión es esa, que el viernes que viene, no este viernes pasado mañana, sino el viernes que viene... 27. ...estaremos organizando una visita a, digamos, a una... al campo experimental, que es a donde podemos ir, no podemos ir a otro lugar. Ya lo vamos a complementar a este tema de las visitas con algunas otras visitas que vamos a realizar más cerca del fin de año. que van a hacer referencia a los cultivos vistos a lo largo del discurso, ¿eh? Como para darle un poquitito mejor de... más de... tengan un poquitito más de experiencia, a vir a cuenta de que nada que ver, hacer esto a distancia, ver video y todo esto, con la presencialidad, obviamente, ¿no? Ustedes lo conocen bien, ese tema. ¿Sí? Bueno, este... Y vamos a iniciar nosotros, luego siguen cultivos aromáticos y vamos a tener tres evaluaciones parciales. Están las fechas ahí en el calendario, están perfectamente determinadas las fechas que se hacen las evaluaciones parciales. Esas evaluaciones parciales, el año pasado fueron virtuales. No sé este año si vamos a tener un cambio. Leandro, ¿vos tenés algo más claro? Sí, nosotros pedimos la posibilidad de hacerlas presenciales, esos exámenes todavía no nos avisaron de la Facu. Por la cantidad de inscriptos, que van a ser 80, sí vamos a tener posibilidades, seguramente, que sean presenciales. Eso nos van a estar avisando. Bueno. Bueno, está bien. Eso va a cambiar un poquito la... No cambia mucho, ¿eh? ¿La modalidad sería escrita o oral? No, no, es escrita, es escrita. No, gracias. Sí, es escrita. Es escrita y se hacen preguntas abiertas y situaciones problemáticas. Habida cuenta que nosotros, en realidad, el objetivo que tenemos en el desarrollo de este módulo, que es bastante corto, donde nos hemos reunido grupos de cultivos que tienen mucho en común, como son la floricultura, las aromáticas y nosotros, tenemos todas estas cosas que estamos dando en general, son en común para, más o menos, para todos los cultivos y tienen las mismas problemáticas, tienen la misma caracterización que podemos hacer y, bueno, vamos mezclando, vamos dando por grupos de cultivos en función de cómo se desarrollan. Entonces, en la primera parte hacemos aromática o algunos cultivos aromáticos y cultivos de siembra directa, llamémosle así, y de hoja, de huertas pequeñas y después vamos cambiando hacia otro cultivo más especializado, como el papa, como el cebolla, que son ya cultivos más extensivos. Bueno, cada uno de esos grupos tiene, cada uno de los tres parciales tiene diferentes cultivos, tanto de aromáticas como hortícolas como florícolas. Las florícolas valen el último parcial. Me dicen que sí va a ser presencial, lector, ¿eh? Bueno, bueno, así que está la opción, nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacerlo presencial a la evaluación y, bueno, y tratar de hacer la mayor cantidad de visitas que nos permitan ahora, yo no sé, yo no sé si va a cambiar algo de esto que de repente podamos ir a alguna, hacer algunas visitas del campo. Y a medida que vaya avanzando también el cuatrimestre seguramente se van a ir habilitando cosas. Si bien esta de la hechuga no, esta de la hechuga no. A lo mejor a la próxima. Sí, después van a motelir práctico de casos, el ejercicio de tomate, de papa, eso también vamos a hacer presencial en el aula. Es más fácil trabajarlo esos casos también eso es importante que de forma virtual, ¿no? Bueno, en síntesis chicos, nosotros tratamos de darle alguna información y tratar de enseñarles a razonar o enseñarles cómo se piensa cuando uno está decidido a involucrarse en esta actividad de la producción o el asesoramiento para cultivos intensivos, ¿no? Esta es un poco la idea que ustedes con el poco contenido que estamos dando en realidad porque si ustedes ven vamos a estar dando cultivos alrededor de 15 creo, si no me equivoco o 14 o 13 en realidad si sumamos todos los cultivos que tienen los cultivos intensivos de estos que estamos abarcando deben ser más de 100 150 entonces en realidad es con la forma que nosotros abarcamos planteamos el desarrollo de estos cultivos va a ser de la misma forma como ustedes pueden avanzar sobre el desarrollo de otros hoy hay mucha información que hay que saberla valorar también en internet así que bueno se facilita mucho esta cuestión ¿estamos? bueno vamos a pasar 5 minutos para otra de las cosas que avancemos ahí nos preguntan hay unas preguntas por chat si va a ser obligatorio de reunir presencial eso va va a depender de la situación pero si van a tener prácticos presenciales ¿no? que son obligatorios tanto de lechuga como de flores en el campo de tomate de papa ahí Luis Santiago nos pregunta y otro si hay promoción directa la promoción directa la materia si tiene pero tienen que sacar el 50% de cada pregunta tiene que estar de forma correcta ¿verdad? pero promoción de forma directa tiene que sacar más de 7 en los 3 parciales sin recuperación para promoción esas dudas yo tenía una duda profe ¿por qué estamos divididos en comisión A y B? eso estamos divididos en comisión A y B ¿por qué? porque de acuerdo al aula que nos toque vamos a tener los prácticos presenciales de 8 y media a 10 y media comisión 1 A y de 10 y media a 2 y media comisión 1 B en caso de ser el campo la comisión 1 A y B van todos juntos a la mañana en caso de ser virtual los encuentros virtuales son todos juntos no sé si quedó claro eso sí, sí gracias vamos y el apunte ¿el apunte está en fotocopiadora? en el centro estudiante del apunte sí el tomo 1 recordemos que la materia tiene 3 tomos pero además está en en vista virtual en la obra virtual chiquitimiento seguro no hay más preguntas no hay más dudas profe todos los miércoles vamos a tener teórico a esta hora no solamente lo que te acabo de describir bien los miércoles a esta hora vamos a estar en la comisión número 3 y 4 en la comisión de la tarde si te fijas en la obra virtual tenés el calendario si te toca teórico o cultivo pero por ejemplo acá estoy viendo o sea un día me toca viaje cinturón verde miércoles que es virtual eso es en el horario de comisión claro bien gracias cuando hay clases virtuales no hay viajes en ningún lado o se hace el viaje o se hace en la obra virtual profe tema cuestionario ¿cómo era? o sea por ejemplo esta semana tenemos la hechuga en práctico ¿va a salir en el aula cuando se habilite cuando se cierra? van a perdóname Facundo van a tener ya mañana o pasado o si mañana se van a habilitar para el teórico de post cosecha es decir que ustedes salen de acá y se tienen que poner a estudiar post cosecha y responder el cuestionario que es muy probable que mañana a la tarde esté ya abierto ¿y profe en esta clase no vamos a ver nada entonces de post cosecha? solo videos no en esta clase no ¿por qué? porque no le hemos avisado lo que yo voy a dar hoy ahora es un poco de introducción a la materia que entendamos globalmente de lo que estamos hablando cuando hablamos de horticultura que no es un cultivo hortícola la decisión de realizar qué tipo de actividad de un cultivo hortícola no depende solamente del cultivo sino de una serie de variables que es la que vamos a ver ahora nosotros de un cultivo